hola cómo le va bueno hoy vamos a hacer una salida de pesca hace tiempo que no veníamos haciendo una pesca y bueno vamos a hacer un videito para poner de pesca hoy realizaremos la pesca de bagre así que espero que le guste buenas tardes, hoy comienza otro día de pesca en el cabra corral acá el amigo Pomi, clavotrito, un bebé el abuelito, acá tenemos, bonito y en la piecita la otra más vamos a ver, acá para que se te gustan grande, no? si bien el último bagre de la jornada si bien el último bagre de la parte si no se rompe el marco el casero ¡Vamos! y y y y y y y y y si esta bueno no. no vamos acá machi es puro tuve a ver la vuelta hace lo mismo había en el domingo ese había sacado el mas grande de la vuelta de nuevo Ya no sé lo que te reconoce Digo acá y ahí clavé yo uno eso vamos al ultimito chiquito pero igual buena idea bien esto rampa de evolución ya devolviste como 20 bien